Hola, soy Matute Baucero. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, soy Leandro Bonin. Vengo de Concepción del Uruguay. Y acá estoy divirtiéndome un poquito y pasándola bien con todos los chicos, con amigos. Vamos a correr en la categoría B. Quiero agradecerle a mi papá que siempre está dándome una mano al motor de Pablo Herling, al Pato Sánchez que nos dio una mano, y a mi novia que está siempre también. Y los invito a ver la final de la 150B. 154, tiempos B, señoras y señores, a prepararse para disfrutar de un espectáculo sin igual. Miren lo que es esto, un pelotón fenomenal de karting, dándole marco a la nochecita de caseros en la Morena Car. A la vera de la ruta 39, ahí, luce esplendio este kartódromo. Es muy buena presentación, vamos con Marteo Maciadoli. La visualiza, movió. Atención que vienen todos, misil, 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 misil. Alejandro, el primero de mayo, más misil que nunca. Alejandro, gana, ha estado mirando, pero lo trae muy cortito. Terrible pelotón. Ellos se han columnado detrás del piloto del primero de mayo, donde se retoma hacia la derecha. Hay un poco de chapa, apuntón a apuntón. Se refregaron los muchachos. Se define la fila india que ya comienza a acelerar. Estamos en la Morena Car de Alejandro, George, Federico, Hugo de Ángelos, el segundo, el de San Justo. A ver qué pasa por aquí. Todo relativamente normal. El pelotón, bueno, muy nutrido, difícil. Cuesta que se defina la fila india. Así que, bueno, de a poquito se van incolumnando las cosas. Segundo, el segundo, Federico, Hugo de Ángelos. Martín Baucero, de Concepción del Uruguay, con el karting 59, que está metido también en la discusión de la carrera. Acelera el karting 2 de Federico Blana, el 63, Iván Sánchez, el 60, Jonathan Lofkin. Mateo Mafioli, el helicense, maneja para nosotros el hombre del MAP Racing. Sin saber, en la trepadita aquí, donde encaran esta horcilla que es hacia la izquierda. Ahí están todos. El karting 16 de Emilio Magri, el 133. Roberto Monser, el 87. Fernando Holk, karting número 31 para Brian Bouguer. César Coch va con la 37. Mateo Mafioli dejando atrás la zona más rápida del trazado, a ver cuándo llegan a este sector todos apretaditos. Un pelotón embravecido, rellido y juntitos, todos muy comprimidos, sin diferencias prácticamente. Los muchachos derimen la carrera en una baldosa. Alejandro Lefeol, que intenta escaparse, pero Federico Hugo de Ángelos lo tiene entre ceja y ceja. Lo tiene medido. Mateo Mafioli es la expectativa pura, pensando quizás que este es que Boca los de adelante puede verse muy favorecido. Porque está ahí en quinto lugar de competencia. Los vemos transitar el Corbón. Espectáculo en la presentación del suelo. Muy, muy lindo. El trazado está en condiciones fenomenales. Hermoso, es un billar, como decimos en la jerga, sumado a la iluminación espectacular. Las felicitaciones para el Tano por el gran trabajo que hace para que el trazado esté presentable. Baucero lo pone de costado, detrás de él sale el pato Iván Sánchez con el karting C-73. A ver aquí cómo llegan estos chapa chapa Brian Baufel. Que no puede y aquí queda cruzado Leandro Bonin, el ciento treinta y siete. Vamos a clasificaciones series. Gracias, quesos. Don Jorge. Colonia Mabragaña. Trautovía catorce y oquer. Quesos. Don Jorge. Fabri está libre de gluten. Cremoso, Barra, Sardo, Patigrash. Quesos. Don Jorge. Colonia Mabragaña. Trautovía catorce y oquer. Quesos. Don Jorge. Nos informa quién clasificaciones más rápido. Fue Federico Díangelo. Cuarenta y seis segundos. Cinco milísimas. Su registro. El segundo lugar fue para Mateo Mafioli a trescientas veintidós milísimas. Fue tercero Iván Sánchez a trescientas sesenta y cinco milísimas. Cuarto Alejandro Jor a trescientas setenta y cinco milísimas. Quinto Ezequiel Lovkin a cuatrocientas setenta y ocho milísimas. Sexto Federico Blan a seiscientas noventa y nueve milísimas. Séptimo Martín Bonsero a ochocientas veintiséis milísimas. Octavo Guillermo Sarabia a ochocientas treinta y cinco milísimas. Noveno Pablo Martínez a novecientas treinta y tres milísimas. El décimo Roberto Monser a un segundo veintiocho milísimas. Completaron la clasificación. Jonathan Lovkin les decía que quedó a un segundo treinta y ocho milísimas. Duodísimo Magri. Décimo tercero César Koch. Décimo cuarto Lucas Viola. Décimo quinto Leandro Bonin. Décimo sexto Brian Boubeth. Ayrton Galiucci y Fernando Forklar. Vamos a las baterías ahora. En la primera serie el triunfo fue para Federico Díangelo. Cuatro minutos cuarenta y seis segundos. Ciento veintidós milísimas. Fue segundo Martín Bonsero. Tercero Ben Sánchez. Cuarto Jonathan Lovkin. Quinto Pablo Martínez. Sexto César Koch. Séptimo Leandro Bonin. Lovkin y Ayrton Galiucci. Completaron la batería. En la segunda serie ganó Alejandro George. Segundo Mateo Macioli. Tercero Federico Blán. Cuarto Roberto Moser. Quinto Emilio Magri. Sexto Brian Boubeth. Séptimo Fernando Forklar. Octavo Guillermo Sarabia. Noveno Lucas Violas. La FOS serie presentada por la mejor calidad en quesos. Quesos. Don Jorge. Fábrica Libre de Gluten. Cremoso Barra Sardo. Y Paz y Gran. La mejor calidad en quesos. Estamos con la ciento cincuenta. Cuatro tiempos. Ve en Canal 10. Junto a todo el divino Esquerrero. El deporte motor en la morena. Caracolera Pedro. En un casero en una nochecita de febrero hermosa. Para la práctica del deporte motor al aire libre. A ver qué pasa aquí. Qué trencito bravo. Un pelotón fenomenal. Donde hay cinco kartings que vienen al límite. Todos muy juntos. Y con Sánchez. Alejandro George. Se está bancando la parada. El piloto de primero de mayo. Está vendiendo. Ahí lo ven ustedes. Asediado por Federico Hugo de Ángelo. Permanente. Vente. Y el tercero es Martín Bauceros. Todos en una baldosa infernal carrera. Este es Mateo Masvioli. Gana George. Misil George. Cada vez más misil. El deprimero de mayo va a ganar un carrerón. Porque se aguantó toda la presión posible. No ocurrió ningún tipo de error. Y está llevando su karting número 11 al triunfo. Uy. Aquí quedó uno cruzado. Atención desde Ángelo. Pausero ahora segundo. A ver qué pasa en la reiteración. También avanzó en el clasificador. Se vio favorecido de esto. Mateo Masvioli. Estuvo rápido. De reflejos. Para contenerse y ver dónde pasa. Si no quedan enganchados. Ahora que Ángelo rehizo la marcha. Pero claro. Perdiendo posiciones. Alejandro George tiene un poquito de respiro. Un poco de distancia. Una. Digamos. Un margen sutil. Pero en una carrera tan apretada. Esto viene bien. Falta poco para la bandera cuadriculada. Es intensa la definición. Se ha pasado un 0. Tiro de Concepción de Uruguay. Con el cartel negro. Número 59. Alejandro George está venciendo. Más atrás también. Van conformando en su carrera. El séptimo lugar. Sonata Lovkin. Octavo Madrid. Noveno Mozart. Décimo Fernando Forkla. Segundísimo Brian Bowen. Dúo décimo coach. Décimo tercero Leandro Bonin. Décimo cuarto Pablo Martínez. Guillermo Sarabia. 15, 16. Lucas Violas. Luskin. Galiusi. En ese orden. Se va completando el clasificador. De la 150 a 4. Tiempos B. Aquí estamos amigas, amigos. En un carrerón. Iván Sánchez. El 63. Al acecho. Gran carrera también de Mateo Mafioli. Mateo Mafioli que se mete en la zona de podios. Aquí estamos entrando. En la definición es a todo o nada. Alejandro Josh que no quiere perder lo que le costó conseguir la victoria. En esta fecha nocturna de Cajero se va a 150 a B. Pero Martín Bausero parece decidido a dar el batacazo. Vamos de cara a los últimos metros. Falta menos de un circuito. Aquí ya tiraron hacia el izquierdo. Salieron de abajo los animadores. El de primero de Bayo está ganándose con punta en la silueta. Están apretaditos. No hay diferencia. El 59. Martín. Martín. Bausero es segundo. Garazio ya todo. Nada. Mano a mano. Y falta poco. Aquí están llegando para el próximo frenaje. Se tira por dentro Bausero. Queda enroscado. Y Alejandro Josh va de cara al triunfo. Va de cara al triunfo. Ganó. Ganó. Ganó Alejandro Josh. En un final impresionante y agónico. Ganó Alejandro Josh. Segundo Mateo Marcioli. Tercero Federico de Ancelo. Cuarto Martín Bausero. Quinto Federico Blan. Sexto Iván Sánchez. Séptimo Jonathan Lovkin. Octavo Emilio Magri. Noveno Moser. Décimo Fernando Forkler. Alejandro Josh. Ganó un Carrerón en la morena. En la 154. Tiempos B. Bausero se la jugó en el final. Pero el de mayo salió con la suya. Misilito competición. Estrenando categoría. Estrenando equipo. Felicitaciones por lo más alto del podio. En la 150B. ¿Cómo lo has vivido vos? Bueno, buenas noches antes que nada. Sí, fue linda. Bastante sufrida, por cierto. No nos cayeron muy bien el cambio de cubierta. Que eso era un poco más dura. Ayer trabajamos mucho en esta cubierta. Y no pudimos hacerla andar. Laburamos esta mañana en casa un poco más. Y no quedó andando lindo. Pero bueno. Clasificamos cuarto. Y largamos segundo en la segunda serie. Y en la primera vuelta, bueno, puedo... Una mañana logró pasarlo. Y bueno, después me jugué a aguantarla. No había para más. Y la final, bueno, largué en punta, sí. Y bueno, también me la jugué a aguantar. Porque no me iba lindo el chasis como quería. Y bueno, no había para hacer mucho. Bueno, amigo. Felicitaciones por la labor. Para arrancar viene el año. Y bueno, seguramente hay mucha gente para agradecerle. Sí, bueno. Arrancamos con el pie derecho. Es buen comienzo. Y para agradecerle, sí. Sin duda. Al viejo, en especial, que hace el motor. Y laburo un montón. A mi hermana, que me da una mano. Que ahora también se suma al equipo. Está debutando. A mi novia, que me dio una mano impresionante hoy. Y bueno, a toda la familia. Después a los sponsors también, que hacen posible que esté acá. Tienda de agua marina. Gestoría de Georgina Tron. Pavan Inmobiliaria. Y Salón de Eventos Cupido. Por ahora son eso. Después, para la próxima, sumaremos algunos más. Mateo Mafioli, segundo escalón del podio en la B. ¿Cómo has vivido este fin de semana, amigo? Bueno, ¿qué tal? Buenas noches. La verdad, en fin, muy lindo. Disfrutando un poco volver a las pistas. Así que, bueno, llevamos un segundo puesto. Bastante peleado. Entre los cinco primeros, una linda carrera se dio. Así que, todo muy lindo. Bueno, amigo, felicitaciones por este regreso a las pistas. ¿Y para quién se lo vamos a dedicar? Bueno, dejamos agradecer a todos los chicos del equipo. Tulio, Tonge, Iván Campostrini por el motor. Bueno, mi viejo. Todos los chicos vienen a acompañar. Que hacen un gran laburo. Así que, esto para todo ello. Federico Hugo. Tercer escalón del podio en la B. Felicitaciones. Y, bueno, arrancamos bien el campeonato. Sí, la verdad que sí, que arrancamos bien en un sentido y pudimos clasificar primero. Ganamos la serie y en la final llegamos tercero. Y con un chasis que estaba medio complicado, se me iba de cola. Y, bueno, en una hice un trompo y quedé quinto. Y pasé a uno y después, bueno, por técnica excluyeron a otro. Así que quedamos tercero. Así que quedamos tercero. Bueno, amigo, felicitaciones nuevamente. No es poca cosa arrancar ya con un tercer escalón del podio. Y seguramente, bueno, tenemos un grupo para agradecerle. Sí, la verdad que sí, la pista estaba muy linda y quería ganarla esta carrera. Quería ganarla por muchas cosas que han pasado. Y, bueno, especialmente agradecerle a Martín Santamaría, a mi señora, a mi hija y el que está por venir. Y, bueno, y después a Pato Bonin, a Bruno Mastroianni que me hacen el chasis. A Pop y a Aron que me dieron una mano, al Kun, establecimiento Framemar, Municipalidad de San Justo, Carnicería Dadi.